Últimamente he disfrutado mucho utilizar estos audífonos ocasionalmente, los Halo Pure Free, pero tienen dos problemillas que para mí son importantes. El primero es la bandita que tengo por aquí atrás de la cabeza que me estorba cuando me quiero recargar, y el otro es la batería, que acompañado del puerto de carga propietario hace que sean muy poco convenientes de utilizar. Así que cuando me ofrecieron hacer una review de estos True Free O1, me llamaron mucho la atención, porque parece que estos audífonos podrían solucionar esos dos problemas. Así que, vamos a ver si lo hacen. Antes de comenzar el video, es justo decirte que estos audífonos me los mandaron mis brothers de la marca, pero no por eso te voy a decir las cosas buenas. Como siempre en mi canal, pros y contras, comenzando viendo qué es lo que tenemos dentro de la caja. Y aquí vas a notar algo curioso como yo lo noté, y es que el empaque tiene el mismo diseño y layout que todos los productos de Stone Pits del año pasado para atrás que he probado. Y no solo eso, también las instrucciones son iguales a las que suele usar Sound Pits, lo que me hace pensar que estos audífonos tienen el mismo fabricante. Y en la caja lo único que tenemos son los audífonos, estas instrucciones y un cable pequeño para la carga. Y ahora, hablemos del diseño de los audífonos y del estuche, comenzando por este, que como puedes ver, es grande. Considerablemente más grande de lo que estás acostumbrado a ver en audífonos completamente inalámbricos. Por fuera es gris mate y por dentro es negro brillante y mate en algunas partes. El material es un plástico suave que, la verdad, se siente muy bien en la parte de afuera, de estupenda calidad. Aunque por su tamaño no lo echarás en la bolsa del pantalón con tanta facilidad, sino más bien en una mochila. La tapita se abre y se cierra de forma magnética y... Se siente chido cuando la abres, que se queda así abiertita, y cuando la cierras, todo bien. Y los audífonos que tienen una forma rara también embonan en el estuche con imanes. Y al principio te puede costar un poquito hallarle a la forma de cómo van y dónde va cada uno, pero después de unos días, ya le agarras el rollo. Y los audífonos, como ya lo notaste, tienen una forma bastante curiosa. Una bolita negra brillante en la parte de atrás conectada con un plástico medio flexible y suave a la parte que reproduce el sonido en tu oreja. Que tiene algunas partes en negro mate y otras en negro brillante, que es donde está el logo de la marca. Los pines para la carga y la pequeña salida de audio están por dentro, y se sienten de buena calidad, pero no tan chido como el estuche. Tienen muchas divisiones en la fabricación que hace que no sean un e-body y que no se sientan tan pro como me gustaría, pero están bien, no tengo quejas de esto. Además de que tenemos IPX4 en los audífonos, por lo que una que otra salpicadita ocasional no debería de ser un problema. La comodidad es un factor importante del diseño de los audífonos y también del porqué de los materiales. Son ligeros y embonan bien en mi oreja, y a diferencia de lo que pensaba en un principio, no me calan en ninguna parte de la oreja, ni por atrás ni por adelante, aún después de horas de uso. Eso sí, se me pepenan bien, pero no son los más seguros que he probado. Con el movimiento, si es un poco brusco, se pueden ir para arriba o separarse de tu oreja un poco, porque no se aferran con nada. Solo reposan ahí, con el ganchito arriba de tu oreja. Esto hace que sean muy cómodos, y que no sientas que traes nada en las orejas, pero dependiendo de qué hagas con ellos o de cómo te muevas, se te pueden empezar a separar de la oreja hasta el punto en el que se te caen. Si no haces movimientos muy bruscos, no vas a tener pecs. Conectar los audífonos con el celular no es nada difícil. Abres el estuche, te aparecen en los ajustes Bluetooth, y listo. Tenemos Bluetooth 5.3, modo juego, y la posibilidad de conectarnos a dos dispositivos a la vez, para tenerlos con, por ejemplo, la compu y el celular al mismo tiempo. ¿Cómo ya se ha vuelto estándar en audífonos de este tipo? Me alegra que este año en productos de este tipo, eso se está volviendo una tendencia, la opción de poderte conectar con dos dispositivos a la vez. ¡Chido! Y como siempre te dejo los números que he obtenido de la distancia y la latencia con estos audífonos, con todo y su supuesto modo juego, para que tengas datos reales e información objetiva, como siempre en el canal. Y tenemos una aplicación, llamada TrueFree, de Soundpits. Sí, creo que estos audífonos tienen mucho que ver con los audífonitos de Soundpits, pero bueno. Te pide registrarte y tiene traducciones chistosas y mal hechas, y dentro de ella, la verdad, muy poca cosa. Puedes activar o desactivar la conexión con múltiples dispositivos, el modo juego, ver la batería y, en teoría, ecualizar el audio. Pero siempre que abro el ecualizador, la aplicación crashea. ¡Meh! Bastante omitible. Te pide registrarte, fea interfaz, funciones limitadas, ¡meh! Prácticamente puedes no utilizar la aplicación y ya. Los controles de los audífonos los tenemos en la pequeña bolita grande que va en esta parte de aquí del audífono y es un panel táctil que es fácil de pulsar y fácil de manipular. Tenemos prácticamente todos los gestos que yo podría necesitar en un producto de este tipo. No tenemos ningún sensor para que se pongan en play y pausa cuando te los pones y te los quitas, eso sí, para que lo tengas en cuenta. Fuera de eso, buenos controles, play y pausa, adelantar de canción, regresar de canción, volumen, todo chido. En cuanto a la batería, la marca nos promete 10 horas en los audífonos y hasta 45 considerando el estuche, lo cual son números ambiciosos, pero también está bien considerando el tamaño del producto. El estuche se carga por tipo C, pero no tiene carga inalámbrica y tenemos 3 LEDs indicadores en la parte frontal para saber la batería de los audífonos y en mis pruebas, como siempre, con el códec de audio más potente que soportan y volumen como al 70%, obtuve exactamente 10 horas y 15 minutos. ¡Excelente resultado! Me gusta cuando tengo un poco más de lo que la marca promete. Y en el estuche conseguí tal vez unas 3 carguitas adicionales, nada del otro mundo, pero está bien considerando el tamaño del estuche y el tamaño del producto. Los audífonos por sí solos, buena autonomía y una que otra carguita adicional en el estuche nunca viene de más. En el tema de la batería, estamos bien. Y ahora, los micrófonos, que como siempre en el canal, le voy a pasar la batuta a otro Dorx de otra dimensión o de otra línea temporal para que te haga las pruebas de qué tal se escucharían estos audífonos si los fueras a utilizar para las llamadas. Dale, Dorx. Para mantener mis pruebas consistentes en el canal, primero tienes el audio de la cámara para que te hagas una idea de qué tal está el ruido ambiente a mi alrededor. Y ahora sí, este es el audio de estos microfonitos de los TrueFree O1 para que veas qué tal se escucharían si los fueras a utilizar para las llamadas. Y seguimos con el video. Hablemos ahora de la calidad de audio. Y aquí hay un par de cositas que debemos de considerar primero. Y la primera y la más relevante para mí es que a diferencia de otros audífonos que he probado como los que te mencioné al principio del video, estos no son de conducción ósea. No tienen una parte que vibre para transmitir el sonido a tu cerebro a través de tu cráneo. Es un sistema más tradicional, donde tenemos un par de drivers de 16 milímetros en este caso que simplemente están cerca de tu oído. Esto implica que estos audífonos no te aíslan del ruido exterior. Los puedes utilizar y seguir escuchando todo lo que pasa a tu alrededor. Y también, por esto mismo, el nivel de volumen es bueno, pero puede haber situaciones en las que no te sea suficiente. Yo en exteriores, con un podcast, los he tenido que llevar al máximo para apenas poder escuchar cuando van pasando coches a mi alrededor, para que lo consideres. Y a pesar de todo esto, la verdad es que la calidad del sonido que tienen estos audífonos a mí me sorprendió mucho. De entrada, tenemos soporte para el DAC. El DAC, según dicen los ajustes de la aplicación. Cosa que yo no me esperaba y que me sorprende que no diga en ningún lado de su página. No lo sé, es curioso, pero ahí dice. En los ajustes Bluetooth, también. El DAC. El caso es que, con o sin soporte para este códec, el audio que tienen es muy bueno. Sobre todo me sorprendió lo profundos que se escuchan considerando que no entran en tu oreja ni crean un aislamiento con chuponcitos. Tienen buenos bajos y no son de esos maquillados a lo loco que solamente te opacan las demás frecuencias. No, en este caso, es una profundidad limpia. Aunque tampoco es para volverse locos. Solo me sorprendió por el tipo de producto que es, pero no van a estar a la altura de unos buenos audífonos de chuponcito. Y el resto de las frecuencias están bien controladas. Tienen una separación de los instrumentos aceptable. De nuevo, considerando el tipo de producto que es. Y las voces suenan claras y bien reguladas, sin que los agudos de las mismas molesten en las orejas. De nuevo, unos audífonos de chuponcito de relativamente buena calidad van a sonar mejor por el aislamiento físico que te arman y por cómo sellan mejor en tu oído para que las frecuencias sean más inmersivas. Vaya. Pero la verdad es que para unos audífonos que no entran directamente hasta el fondo de tu oreja, creo que estos son los que tienen el mejor audio que he probado. Muy bien aquí, eh. Y todo esto por el precio de unos 60 dólares, que dependiendo de cuándo y dónde estés viendo este video, van a ser como unos mil PG Coins, más o menillos. Y si te interesa conseguirlos, te voy a dejar enlaces aquí debajo en la descripción para que te los compres. Y la verdad es que por ese precio me parecen una opción estupenda. Superaron mis expectativas en casi todo. Son cómodos y muy poco intrusivos, que creo que es importantísimo para muchas personas. Como los audífonos de conducción ósea que he probado en el canal, pero con un audio considerablemente mejor, una buena batería, un estuche con carga estándar, buenos controles, buenos materiales, por lo que cuestan, no les puedo reprochar nada. Me gustaría que la app funcionara mejor, o que tuvieran carga inalámbrica QI en el estuche o mejor resistencia al agua, pero entiendo estas ausencias por lo que cuestan. Y no me va a costar recomendarlos a quien me pregunte por unos buenos audífonos de este tipo. Pero tú qué opinas, ¿te comprarías unos audífonos de este tipo? Déjame tus comentarios aquí debajo y ya que estás por ahí no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. También recuerda seguirme en mis redes sociales y nos veremos en el próximo video.